Honduras, bien hecho. Cuando ingresé a quinto grado a la Escuela Benito Serrato en San Lorenzo, escribía hombre sin H con N y con B pequeña. Gracias a la dedicación de la profesora Ena de Juárez, pude mejorar sustancialmente mi ortografía. Hoy, trabajo en el área de comunicación por el apoyo que ella y otros maestros me dedicaron a lo largo de mi vida. La educación cambió mi vida. Necesitamos 200 días de clases de calidad al año. La educación nos cambia la vida.